En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. Un presupuesto variable también se denomina presupuesto modificable B, presupuesto flexible C, presupuesto fijo, D, presupuesto normal, E, presupuesto continuo. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El presupuesto variable también se denomina presupuesto variable. Eso es lo que parece que está cambiando o cambiando. Así que eso parece razonable. Me quedo con eso por ahora. B dice un presupuesto flexible, y eso también implica un cambio dentro del presupuesto de variación. Así que eso parece razonable. C dice presupuesto fijo. Ahora bien, eso parece ser términos contrarios, variable versus fijo. Así que esos casi parecen opuestos. Así que no parece que vaya a ser un nombre similar. D dice presupuesto normal y podríamos pensar, A, tal vez que un presupuesto variable es normal, y E dice un presupuesto continuo. Y de nuevo, eso implica movimiento. Así que tal vez E, podríamos pensar eso. Así que vamos a repasarlo de nuevo. El presupuesto variable también se denomina presupuesto modificable, A, B, A presupuesto flexible, D, presupuesto normal o E, presupuesto continuo. Ahora, de esos términos, el presupuesto móvil probablemente debería sonar un poco extraño. Es que tiene que ver con el tiempo. Así que no es, en realidad no es un presupuesto continuo, un presupuesto cambiante, aunque ese podría ser un término que se podría usar, si me suena un poco incómodo. Nosotros no. No se suele llamar presupuesto modificable, así que no creo que vaya a ser un presupuesto normal o un presupuesto flexible. De esos dos, el que sí lo tiene que muestra cambio es el presupuesto flexible. Y eso debería sonar familiar, el presupuesto flexible es en el que nos estamos concentrando aquí. La última respuesta, o respuesta final, el presupuesto variable también se denomina B, presupuesto flexible. Siguiente pregunta, ¿cuál resultará en una variación favorable? O bien, los ingresos reales son mayores que los ingresos presupuestados. B, los ingresos reales son menores que los ingresos presupuestados. C, el ingreso neto real es menor que el ingreso neto esperado. D, los costos reales son mayores que los costos presupuestados, los gastos reales son mayores que los gastos presupuestados. Bien, repasemos esto de nuevo, lo que dará como resultado una variación favorable. Ahora, cuando piensas en varianza, estamos pensando en una diferencia. Así que aquí hay una diferencia que va a suceder. Estamos comparando, en esencia, el presupuesto con el real. Y estamos pensando en lo que va a ser una buena noticia. ¿Y qué sería una buena noticia si algo, si lo hiciéramos, nos desempeñamos mejor de lo que presupuestamos? ¿Esa sería una diferencia favorable? ¿Sería una buena noticia? Teniendo esto en cuenta, repasemos estos elementos. A dice que los ingresos reales son mayores que los ingresos presupuestados. Bueno, eso es una buena noticia, ¿verdad? Los ingresos reales, lo que realmente sucedió, es mayor de lo que presupuestamos que sucedería. Así que parece que sería algo favorable. Diferencia favorable. B dice que los ingresos reales son menores que los ingresos presupuestados. Bueno, si los ingresos reales, lo que realmente sucedió, es menor de lo que presupuestamos que sucedería, eso no parece bueno. Eso parece desfavorable. Así que no creo que sea eso. Se dice que el ingreso neto real es menor que el ingreso neto esperado. Bueno, eso no es bueno. Eso es desfavorable. Se podría pensar. D dice que los costos reales son mayores de lo esperado. Costos, costos como gastos. Así que los costos reales, las cosas por las que tuvimos que pagar, son mayores de lo que pensábamos que teníamos que pagar. Eso no suena bien, y luego, eso, es desfavorable. Y él dice que los gastos reales son mayores que los gastos presupuestados. De nuevo, solemos hablar de costes con este tipo de análisis. En primer lugar, y dos, es el mismo tipo de cosas. Los gastos no son gastos que no nos gusten, y si los gastos reales son mayores de lo que presupuestamos que serán, entonces eso no es bueno. Vamos a decir que eso es desfavorable, y lo mantendremos con un aquí, que es la respuesta final, que es esa, lo que resultará en una variación favorable. Un ingreso real es mayor que el ingreso presupuestado.